¿Cómo es esta historia de pensar la democracia? ¿Qué te parece, Felicitas, si lo entrevistamos a Héctor Ricalde? Me parece fantástico porque... ¿Y qué le preguntamos a Héctor Ricalde? Porque además integra el Consejo de la Magistratura. Yo arrancaría preguntándole qué nombre le pone esto que acaba de ocurrir con la Corte Suprema de Justicia, que una vez más interviene en el Consejo. Primero, no voy a usurpar títulos y honores, todavía no. El 18... Va a integrar. Voy a integrar. El 18, porque además está bueno que mencione la fecha, era el día que vencía, además... Vencen los mandatos de los actuales. Porque incluso el hombre que ha sido designado, Luis Juez, termina en un ratito. Claro. Un trecho muy corto. Muy corto. Yo fui votado... ¿Para poder entender qué pasó? Quiero explicar, yo fui votado por todos los abogados de la matrícula federal, fue la única elección nacional, y bueno, salí electo y voy a ocupar el surado. ¿Y al juez quién lo decidió? El dedo. El dedo de su bloque. Y entonces, para que... No hay una elección popular, pero él es un senador nombrado también por el pueblo. Te vuelvo a preguntar, nos están viendo en todo el país, y el que sabe y el que no sabe, o la que sabe y lo que no sabe. ¿Qué pasó ayer? Lo que pasa es que hay toda una actitud de ocupar espacios de poder, fundamentalmente desde la oposición, y tienen como objetivo primero y final, y tal vez único, Cristina Fernández de Kirchner. Todo apunta a eso. Es decir, todas las acciones que uno va advirtiendo por un lado o por el otro, directas o indirectas, apuntan realmente contra Cristina Fernández de Kirchner. Cuenta que la Corte Suprema de Justicia es la oposición. En este momento, la Corte Suprema, por lo menos los tres magistrados que votaron de esta manera, tienen una clara actitud política partidaria opositora, porque han transgredido todas las normas. Por ejemplo, han excluido a un senador. ¿Lo convocaron a este senador que pierde un derecho? ¿Lo escucharon? Es inaudita parte. ¿Cómo dijiste? ¿Inaudita parte? Sí, perdón, es un término jurídico. No, pero me gustó, porque nunca la había escuchado. ¿Qué significa? Que sin escuchar a la otra parte. Ah, no, nunca la nunca la había. ¿Inaudita parte? Sí, sí. Ah, me encantó. Eso, cuando empezamos derecho nos gustaba el latinazgo. No, pero está bien, inaudita parte. Inaudita parte. Es decir, no te tengo en cuenta. Sin escucharla. No te tengo en cuenta. No te escucho. Ah, la pucha. Y no te tengo en cuenta. Como si no fuera un partícipe. Y Doñate es un senador que le acaban de privar del cargo en el Consejo de la Legislatura. ¿Cómo no lo escucharon? ¿Usted habló del juicio político? ¿Es posible? Nosotros, yo quiero aclarar, el juicio político es posible. Se tramita en la Cámara de Diputados. ¿Y lo vas a avanzar en el sentido? Ahora voy a eso. Se necesita una mayoría especial para que se logre el juicio político. Lo que vamos a analizar con compañeras y compañeras mañana, esta es una propuesta para un debate, es si esta actitud testimonial tiene sentido. Yo creo que sí, por eso lo planteo, pero vamos a discutirlo. Cualquier ciudadano lo puede hacer. No es una cuestión de abogados o abogadas. Porque creo que no puede haber impunidad. Me parece que no. Entonces, también, yo no hago cuestiones personales, pero hay dos integrantes de esta Corte que admitieron, Rosati y Rosencrantz, entrar a la Corte por un decreto del Poder Ejecutivo en comisión. Y así fue. Exactamente así. Y así fue. Y eso es, ¿dónde está la independencia con que van a actuar? Después lo convalida el Senado. Sí, además uno de ellos se lo conoce que su estudio, y también él, es un hombre ligado a un multimedio importante, y qué sé yo. Bueno, digamos, se votan a sí mismos, se arrogan la presidencia del Consejo de la Magistratura, armar el Consejo de la Magistratura también. Rosati tendría que haberse esculpado. Claro. Porque él está fallando sobre un organismo que él preside. Preside. ¿No es cierto? Hay una colusión de derechos. Y él lo decide. Ahora, se empieza a hablar de Cristina Presidenta, empieza a levantar el perfil después del atentado de la vicepresidenta, y empezamos a hablar de la causa de Memorandum, la causa de Dólar Futuro, y la causa de la edad, y estos movimientos van a revivir cuantos muertos encuentren por ahí. Pero el objetivo fundamental de todo esto que está ocurriendo, por más que aparezcan otras excusas, es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ni siquiera tienen, han llegado a dudar de la tentativa de magnicidio que sufrió. Sí, tal cual. Es decir, más que eso. Tal cual. Bueno, ni hablar de los que no lo repudiaron, ¿no? Hay dirigentes de la oposición que sí repudiaron. Hay otros que no. El caso de Patricia Bull, no hay límites. Bueno, tienen que explicar algunas vinculaciones, además. Sí, no quiero dar... Si estuvieran esas personas acá, yo daría el nombre y apellido para poder discutir. Bueno, entonces, mañana reunión. Mañana vamos a hacer una reunión. Y vas a plantear la posibilidad de... Sí, sí, ya son varias personas que están de acuerdo, vamos a discutirlo. Yo creo que, además, es una forma de informar al pueblo de lo que está sucediendo. Bueno, por eso te queríamos invitar. Porque la gente de a pie, digamos, la que está sufriendo... El día a día. ...llega a fin de mes, etcétera, etcétera, porque hoy estamos fallando nosotros, yo soy oficialista. Pero hay pobreza por ingresos. Hay trabajadores formales que no llegan a fin de mes. Por eso es muy buena la propuesta de Cristina de que haya realmente una suma fija. Y fija porque cuando los recursos son escasos, una suma fija ayuda más a los de abajo. Está bueno saber que la suma fija de la que se habla no es por única vez. No, no. Es una suma fija sin perjuicio del derecho a las paritarias, que son absolutamente libres. Algo de derecho laboral, ¿sabes vos? Algo maneja. A su vez, sí. Gracias, Recalde. No, gracias a ustedes. Nos ayudaste a pensar. Adiós.